... Mató a su pareja delante de su bebé. Un preso cometió femicidio en una visita íntima en la provincia de Salta. Asesinatos a mujeres que no cesan. Inputabilidad de la prioridad es bajar la edad de 16 a 14 años. Masa y Stolviser piden sesiones extraordinarias para debatir el régimen penal juvenil. Las pastillas de diseño, el gran peligro del éxtasis en los jóvenes, el debate después de las muertes en la fiesta electrónica de Arroyo Seco, la confesión de los papás de Juliana. Bendito cachet, ¿cuánto cobran los famosos por sus presencias? Exigencias y sumas muy abultadas de dinero. ¿Quién gana la taquilla? Se conocieron los números teatrales de La Felicia en Villa Carlos Paz. Se desató la guerra. ¿Por qué las obras no presentan reportes? Primeros encuernos. Argentina lidera el ranking latinoamericano de infieles. Mirá, y ya no te podés divorciar si tu pareja te engaña. En algo teníamos que ganar. Y era en esto... El escándalo de Loan, acusado de violento y celoso ahora, aseguran que oculta un noviazgo con famoso representante. ¿Es el novio de Charlotte? Exclusivo, habla la ex de Loan. Prometió y cumplió la venganza de Pico con Pampita tras el video del tenista bailando, que publicó la modelo sin permiso. ¿Qué hizo, Mónaco? ¿Qué hizo? Hola, ¿cómo les va? Buen día, bienvenidos a todos. Bienvenido, Estilio. Gracias, lo mismo digo. ¿Te vas a sacar las gafas hoy? Es un placer que llegue, por supuesto. Sos como una diva. Sí, quería que no se notara mi presencia. Él quería pasar desapercibido, pero no va a poder. Está un poquito más fresco. Sí, sí. Un poquito más fresco. Igual va a ser 30 grados, así que no salgan tan brigados. Yo cuando leí que iba a ser 30 grados, me saqué la camperita de Mediapuesto. Bueno, nos metemos en uno de los temas que es escalofriante. Pero es escalofriante por todo, por el desenlace y por lo que pasó antes, por los antecedentes y porque no se hizo nada. Por la presencia de un bebé en el medio de toda esta situación. Hablamos de lo que pasó en el penal de Salta, con un preso de 39 años. Un hombre que estaba preso por haber matado a su mujer. Él mató a su mujer. Ya había cometido un femicidio. Ahora estaba en pareja con una chica de 20 años. Con quien tenía un bebé, un bebé chiquito. Ella fue en una de las tantas visitas con su bebé para que vea a su papá. En un momento dejan al bebé a un costado y tienen una situación íntima entre ellos. La famosa visita higiénica. Después de eso, él enloqueció y la mató. La mató de la peor manera y la mató con su bebé adelante. Es una locura. No se entiende qué pasó. No se entiende cómo se llegó a esta situación. Porque además, nadie hizo nada. Nadie pudo evitar el hecho. ¿Vos sabés que el gobernador Urtubey, perdóneme, ya ha sacado de su cargo al responsable del penal. Y no solamente eso, fue tan fuerte la repercusión del femicidio que también el penal donde estaba detenido el preso, el agresor, ya fue intervenido. Sí, efectivamente. El responsable del penal fue separado de su cargo y el gobernador ordenó directamente desplazar a los funcionarios de esta unidad. Quería decirte bien cuál era el pabellón. Es el pabellón E del penal. Y es la unidad carcelaria número uno de Villa Las Rosas. Unidad que ya fue intervenida. Evelina. Sí, no, la historia es tremenda porque, bueno, nuevamente se repite todo lo que estás contando. Gabriel Chirete Herrera, este señor de 39 años, que para que entienda la gente, ya había matado a una mujer y volvió a matar a otra mujer delante de todos los demás, una chiquita de 20 años con un bebé. Ahora se le está dando contención a la familia, pero estamos en comunicación con Federico Aguirre. Él es periodista del Canal 10 de Salta. ¿Qué tal, Federico? Buen día. Gracias por atendernos. Buen día, Sandra. Buen día a todos. Bueno, aquí estamos viendo las fotos, las imágenes de Herrera. Sí, Herrera es el apellido de este hombre de 39 años, que estaba ahí junto a la chica de 20 años. Se lo ven en esas fotos. Contanos cómo se llega a esta situación. Cuando él logra matar a la mujer, ¿no había nadie en el penal? Bueno, no había nadie dentro de lo que es la celda 372 del pabellón E, porque era una visita higiénica, una visita íntima, por eso se los dejó solos, y en ese momento es cuando ocurre el asesinato. Federico, quiero chequear una información que hasta me da angustia preguntártela, pero, ¿ese hombre conocía a su bebé en el mismo momento en el que mataba a la mamá del bebé? ¿Ese era el día que la conoció al bebé? Este fue el día en que lo conoció Andrea Neri, de tan solo 18 años. 18, mirá. Del año pasado recibió un mensaje que la aterrorizó. El mensaje fue de la madre de Verónica Castro. ¿Quién es Verónica Castro? Es la expareja a la que Gabriel Herrera asesinó. La madre de Verónica Castro la ve a Andrea Neri, embarazada, teniendo conocimiento de que Andrea tenía el bebé y el padre era Gabriel Herrera, la habla y le dice, hola, ¿vos sos Andrea? Y se le dice, sí. ¿Vas a visitarlo a Gabriel Herrera? Ah, le comenta que sí. Le dice, él es el padre del bebé, también le comenta que sí. Y entonces ahí es donde la madre de Verónica Castro le dice que este hombre la había matado a su hija en una celda, en otra unidad penal, en este caso en Metán, en el año 2006. No, 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 espera Federico, porque esto es una novela de terror. ¿Herrera a la ex mujer la había matado en una situación similar? ¿La había matado adentro de la cárcel? Exactamente, dentro del penal, en este caso en Metán, durante una visita íntima también. ¿Y él por qué llega a estar preso entonces? Porque yo creí que estaba preso por haber matado a la ex mujer. En realidad, en el 2006, él estaba preso por estafa y robo, calificado. En ese momento es cuando Verónica Castro, la esposa, con el que había tenido dos hijos, en ese momento estaba preso. La esposa fue a visitarlo para decirle que quería separarse de él por lo que había ocurrido, porque estaba preso. Bueno, quería separarse de él, y ahí es donde este hombre, Gabriel, alias Chirete Herrera, la asesina en esa visita higiénica, con una remera, la asfixia, con una remera roja, la asesina. Y ahí es donde incluso utiliza la misma frase que utilizó cuando asesinó a Andrea Neri. La hice boleta, la hice boleta, es lo que gritaba. Incluso ayer cuando había ocurrido la asesina. Tomás. Federico, buen día. Tengo entendido que las primeras felices investigaciones de la policía de la provincia, allí en Salta, lo que determinan también, Sandra, es un dato pavoroso. Que es que un oficial del penal, en una actitud absolutamente negligente e irresponsable, le habría dado en su momento un cuchillo sin filo al agresor para cortar el pan, y que este habría sido el elemento que utilizó justamente para acometer contra la vida de su mujer. ¿Esto es así? Esa es una de las versiones que tenemos, y es muy probable porque a los presos se les da un cuchillo sin filo para que puedan cortar el pan. En muchos casos, por supuesto, se retira este cuchillo de hoja metálica, pero en este caso es muy probable que lo haya escondido, que le haya sacado filo, y cuando se encuentra a Andrea Neri, ya asesinada en la celda, estaba degollada. Sí. Degollada. Es justamente lo que había pasado. Y pero, las armas, entonces, es el cuchillo, porque él primero, después le aplica cinco puñaladas, pero en un primer intento la mató a trompadas. ¿Cómo fue el momento del crimen? ¿Qué se pudo saber? Sí. Primero la asfixia, ¿sí? Y una vez que la asfixia, y que ya está desvanecida, ahí es donde la degolla, y también le da cinco puñaladas. Ahora, Federico, buen día. ¿Qué pasaba mientras tanto con el bebé? El bebé que estaba en una cunita, estaba bajo custodia de alguien, lo estaba cuidando alguien. No, estaba dentro de la celda, estaba en la cama, cuando Gabriel Herrera, y hay un dato muy escabroso, cuando Gabriel Herrera asesina a Andrea Neri, agarra el bebé en brazos, sale de la celda, va caminando hacia la entrada del pabellón, llama al celador, y con el bebé en brazos, le dice, la hice boleta, la hice boleta, y allí es donde el celador abre la puerta, ingresa, toma al bebé, llama a otro personal, a otro guardia de cárcel, el guardia de cárcel va hacia la celda, y ahí constata que la mujer estaba muerta. Mirá, Federico, te digo la verdad, nos pasa que nos miramos entre nosotros, y no podemos creer lo que nos estás contando, me queda chico decir que nos da escalofrío, me queda chico decir que esto es una novela de terror, no puedo creer verdaderamente la locura de un ser humano, el desprecio por la vida, lo enfermo que tiene que estar un hombre para lograr hacer todo esto que hizo, no salimos del espanto, ¿no Santiago? Federico, yo te quiero preguntar lo siguiente, ¿este funcionamiento es normal que cuando un preso tiene una visita íntima con su pareja, obviamente están cerrados en un lugar, pero es normal que no haya nadie cerca, escuchando quizás si hay un grito, un pedido de auxilio, porque por lo que contás, él pudo matar a su pareja y luego salir con el bebé e ir a avisar que le había hecho boleta, o sea es una locura, ¿nunca hay nadie en las penitenciarias cerca del lugar donde está haciendo la visita? Calcular que la celda, desde la celda hasta la entrada del pabellón, deben haber unos 15 metros aproximadamente, allí es donde está el guardia cárcel más cercano, en este caso el celador, es una visita íntima, por lo tanto los guardia cárceles no van hacia el lugar para ver, cada 5, 10 o 15 minutos, no revisan, esperan a que finalice la visita higiénica, y recién van hasta la celda. Mirá, perdón, quisiera preguntarte algo Federico, las medidas fueron inmediatas, sacaron entonces, intervinieron a la unidad, y sacaron a las autoridades, ¿qué se va a hacer con este animal? ¿qué se puede hacer con un hombre que hace algo de estas características? ¿cómo se lo recluye? Más de lo que está, no sé cómo se puede hacer, ¿hay condiciones carcelarias en Salta para tener un enfermo y un animal como este? Con perdón a los animales, que creo que ningún animal sería capaz de hacer una cosa así. Hay un dato que tiene que ver con lo que son los estudios psicológicos, antes de recibir una visita, e incluso de acreditar que esta mujer es pareja, porque necesita toda una documentación, acreditar que ella es pareja del preso, para tener un certificado para ingresar. Pero ¿cuánto hace que estaban ellos? Le hace un estudio psicológico al preso para ver si está en condiciones de recibir a esta persona. Pero falló, ¿no? Exactamente, pasó ese estudio psicológico, eso también es otra de las irregularidades, y que lograron que pasara esto. ¿Quién hace el estudio psicológico, Federico? Y en este caso, desde el penal, tienen allí psicólogos que se encargan de hacer esto. Tomás. Mirá, tengo entendido también a raíz de las investigaciones policiales, Federico, de Zazname, esta cuestión, que habrían encontrado en la celda, no solamente este cuchillo sin filo, sino también una pinzita de pilar, una tijera también con poco filo, y una trincheta, y con esa trincheta él también habría apuñalado a su pareja, lo que denota una suerte de complicidad, tal vez, entre los oficiales, entre los policías y él, por permitirle tener estos elementos en la celda. Bueno, es una de las versiones que se manejan, y tiene que ver con que también, en su perfil de Facebook, hay actividad reciente. Gabriel Herrera tiene su perfil de Facebook, y lo utiliza, tiene acceso a Internet, a un celular, y esas son algunas de las irregularidades, lo que mencionabas vos, la tijera sin filo, lo de la trincheta no sería una trincheta, sería en realidad el cuchillo que utilizó. Sí, bueno, elementos que para un criminal de estas características son armas de fuego, ¿no es cierto, Evelyn? No, que la información que me están mandando es que él, de alguna manera, obviamente lo tenía en su mente, planeado, y que el primer proceso de asfixia es justamente para que ella no pudiera gritar, no pudiera pedir ayuda. ¿Es esto así? Es así, a ver, la última visita que le hace Andrea Neri fue el año pasado, cuando estaba de ocho meses de embarazo. Bueno, tuvo el bebé, pasaron dos meses, y recién volvió a visitarla. ¿Por qué pasó tanto tiempo? Bueno, porque Andrea Neri tenía miedo, después de lo que le había dicho la madre de la expareja de Herrera, que había sido incluso asesinada dentro de un penal. Por esa razón, es que ella no lo visitó antes. Fue con miedo al lugar, y por supuesto, ella también esperaba lo, quizás en su inconsciente, lo peor, fue el lugar, y él estaba, por supuesto, enojado por el tiempo que había pasado. Ah, por eso. Y entonces allí es donde la asesina. O sea, él estaba enojado porque ella no la había ido a visitar, primero hizo lo que hizo con ella, y después la asesinó. ¿Y cuánto hacía que estaban juntos entonces? ¿Por qué ella quedó embarazada dentro del penal, evidentemente? Sí, sí. Hace un año y medio, Andrea Neri fue al penal a visitar a un primo que estaba allí, detenido, y allí es donde conoce a Herrera, y allí es donde comienza a establecer contacto, a hacer pareja, y a visitarlo periódicamente, queda embarazada, y allí es donde, bueno, con el tiempo ocurre lo que ocurre. Federico, te voy a pedir también que escuches estos números que nos va a acercar Juan Cruz, porque tienen que ver con la provincia de Salta, probablemente vos puedas ilustrarnos aún más. Juan, contame cuál es el nivel de femicidios que hay en la provincia de Salta. Sandra, a ver, según datos de la Corte Suprema, esto es oficial, entre la segunda parte del 2015 y primera parte del 2016, Salta ubica el tercer lugar en cantidad de femicidios en la República Argentina. Pero ojo, es un tercer lugar simplemente por estadísticas, porque técnicamente es el primero. ¿Por qué? Porque la cantidad de mujeres en Salta es inferior a la cantidad de mujeres de otras provincias. Entonces, quizás los femicidios son más, pero la estadística te da menos. Por la cantidad de habitantes. Exactamente. Esto significa que en Salta hubo casi dos femicidios por mes. Tres muertes cada 100.000 mujeres. Pero te voy a contar otro dato más. No es el primer femicidio en Salta en lo que va del año y van seis días. El 4 de enero en una localidad a 51 kilómetros de Salta estrangularon a una chica, su pareja también, de 22 años. Pero además te tengo que ver otra información que no tiene que ver con Salta, pero es también de último momento. Se encontró en el transcurso de la madrugada de hoy a una chica enterrada en Gleu, Andrea Sequeira. Fue la madrugada del martes que desapareció. Su pareja había dicho que se había ido con otro hombre. En realidad, todos los testigos indican que lo vieron salir de su casa con bolsas negras y palas para enterrar. Sí, esto fue el 4 de enero. Ella, perdón Federico, pero damos una información de último momento. Esta mujer había desaparecido el 4 de enero, la tenemos en pantalla, tiene que ver con lo que estábamos hablando de la provincia de Salta. Esta mujer es la esposa de un albañil que desde hace dos o tres días denunció la ausencia de su mujer. Efectivamente, los vecinos y los familiares empezaron a buscarla, no daban con el paradero de ella y tristemente en un allanamiento encontraron que en el fondo de la casa del albañil a un metro y medio de profundidad de tierra estaba el cuerpo de esta mujer y todo hace pensar que se trata del asesino porque los propios vecinos contaron que el último día que la vieron con vida lo escucharon a él que la entró literalmente de los pelos a su casa fajándola, así dijeron los vecinos. La estaba fajando y la entró de los pelos. Escuchamos que ella gritó un rato más y después silencio absoluto. Tristemente hoy tenemos que hablar de la muerte de esta mujer, una mujer muy joven, producto de una relación muy violenta con denuncias previas con familiares que lo sabían y que no podían hacer nada y un albañil que además de matarla la enterró en el fondo de su casa. Te quiero agregar cómo fue la muerte anterior en el 2006 este señor Gabriel Chirete Herrera que hoy tiene 39 años en ese momento tenía dos hijos de 9 y 6 años la mata de la misma manera Sandra. De la misma manera. Lo decía Federico recién la verdad que es... Pero con el mismo hasta se cree el mismo color de remera la horca con el mismo color de remera. Federico, volviendo a lo que decía Juan Cruz recién del tema de los femicidios en la provincia de Salta la verdad es que Salta es una sociedad muy particular ¿no es cierto? Todos sabemos muy bien que es una sociedad en un punto bastante conservadora ¿no? ¿Qué es lo que ustedes pueden observar ¿no? Como comunicadores ¿cuánto hay de todo esto que se dice y cuánto que se oculta? Bueno, daba cifras de los femicidios en Salta durante el año 2016 según cifras oficiales se contabilizaron 10 femicidios pero hay un detalle porque no se está llevando la cuenta de manera correcta porque yo contabilicé 12 femicidios y trataba de ver por qué esa diferencia hay dos casos de femicidios que no se contabilizan porque el hombre asesina a su pareja y luego se suicida entonces esos casos no se los contabiliza como condenas por femicidios y luego quedan así en el aire como que no son datos estadísticos que suman lo cierto es que durante el año 2016 hubo 12 femicidios en Salta Tomás me parece que hay una cuestión que tiene que ver con que todavía no se emitió ningún comunicado oficial por parte de las autoridades ni habló nadie si por supuesto se supo la noticia de que el gobernador Urtubey decidió desplazar a los funcionarios de su cargo pero quería preguntarte si alguien del Ministerio de Derechos Humanos o de Justicia allí en Salta se expidió se refirió al tema porque claramente aquí una serie de irregularidades dentro del penal que desencadenaron en esta tragedia Federico bien quien habló hasta el momento es la Ministra de Derechos Humanos y Justicia hablamos de la doctora Pamela Caletti que dijo estos hechos hacen que uno piense y repiense el sistema carcelario aclaró que bueno se tomó intervención de la unidad carcelaria y que por supuesto se tienen que tomar algún tipo de medida por eso decía ahí que se repiense el sistema carcelario para que ver justamente qué es lo que falló quiénes son los responsables y adoptar medidas para que esto no vuelva a ocurrir Federico Úrsula Vargas te saluda buen día qué se sabe qué va a pasar con este preso se tomaron medidas a dónde fue llevado quedó en el mismo lugar bueno está en este caso recluido en una en un área de alta seguridad va a permanecer en ese lugar por supuesto hasta que inicie el juicio sea nuevamente condenado y luego estará por un tiempo con algunas medidas de seguridad diferente a la de otros presos pero después de una vez que empiece a tener nuevamente una buena conducta volverá a tener lo que decía Pamela no sé si están dadas las condiciones tenemos en línea Marta César ella es presidenta de la multisectorial de la mujer de la provincia de Salta además es periodista qué tal cómo le va Marta gracias por atendernos Marta ¿nos escucha? Sí, sí escucho perfectamente ahora sí la escuchamos nosotros también la verdad es que nos salimos del espanto Marta imagino que ustedes están igual ¿no? sorprendidos angustiados preguntándose en realidad fue una noticia sí que nos nos conmovió muchísimo como nos conmueven digamos todos los casos de femicidios o de violencia extrema que hay que existen en esta provincia contra niñas y mujeres recién el colega de Salta decía que la ministra habló la ministra de Derechos Humanos también la ministra dijo que ayer iba a hacer la contención psicológica de la familia en realidad nos gustaría que más que hacer la contención que es un acto posterior que hubieran acciones previas digamos para prevenir no solo casos como el que se dio ayer en la cárcel Villa Las Rosas sino para prevenir digamos los femicidios en general que se dan aquí los hechos de violencias gravísimos contra niñas de comunidades originarias contra las mujeres trans contra las niñas y mujeres en general digamos estamos exigiendo políticas públicas que hasta ahora no existen y cuando hablamos de políticas públicas para erradicar los femicidios decimos que intervengan todos los ministerios no solo el ministerio de derechos humanos que tiene bajo su órbita una serie de organismo que hasta se contradicen en sus funciones porque por ejemplo bajo la órbita de derechos humanos está los servicios penitenciarios así que ellos van a tener que ahora investigar al servicio penitenciario y a la vez dar asistencia a la víctima a los familiares de la víctima es una cosa realmente loquísima que no entendemos estamos pidiendo políticas públicas y decimos que exigimos en principio el presupuesto adecuado porque si no hay dinero los programas existentes no se pueden llevar a cabo de ninguna manera Marta que se involucre el Ministerio de Educación de Salud el de Finanzas todos los ministerios Marta me escucha el Poder Judicial el Senado de la provincia que es donde se traban todas las leyes que las mujeres trabajamos en la Cámara de Diputados y la fuerza de seguridad Marta porque le perdonan un minuto más lo que pasó ayer Marta me escucha en ahí de responsabilidades no vamos a decir negligencia sino responsabilidades comenzando por el secretario de políticas de políticas carcelarias como es el doctor Pablo Alavila que no se lo menciona en ninguna parte aquí porque depende del Ministerio de Derechos Humanos Marta las autoridades del penal las autoridades del pabellón y hasta podemos sugerir que puede haber una suerte de así de corrupción digamos en algunos agentes penitenciarios porque a ver si Marta nos escucha usted vamos a mejorar la comunicación chicos porque no me escucha Marta Marta vamos a retomar la comunicación con Marta para ver si podemos hacerle preguntas es muy importante el testimonio de esta mujer piensen que es ella la presidenta de la multisectorial de la mujer en la provincia de Salta y poco pasa esto que mencionábamos recién es una sociedad tan conservadora que mucho se oculta y ella habló algo muy importante lo miramos con Evelyn recién cuántas mujeres y cuántas nenas aislados en zonas rurales en zonas difíciles de la provincia de Salta que no tienen ningún tipo de contención ni siquiera educación cuántas de estas sociedades sobre todo las niñas de los pueblos originarios que ni siquiera se informan son violadas son devueltas a sus ranchos y no se dice absolutamente nada porque si llegan a hablar los padres saben que hay represalias una cosita rápida que socialmente la provincia de Salta está compuesta de mucha diferencia social vos tenés todo concentrado en Salta Capital con un nivel adquisitivo de clase media clase media alta zonas pobres también pero el norte de la provincia es directamente pobre la diferencia social es muy grande ¿sabés lo que te piden los padres de aquellas chicas que viven en el monte? que por favor algún colegio las lleve pupilas para que no tengan que estar caminando y salvarles la vida Federico Aguirre ¿estás en línea todavía? sí, sí aquí estoy bueno muchísimas gracias Federico la verdad es que nos has reconstruido la historia hemos armado un rompecabezas horroroso una película de terror que nos deja a todos espantados con esta realidad y por supuesto te vamos a volver a contactar para seguir esta historia ojalá ese asesino criminal cumpla con su condena como corresponde así que muchísimas gracias Fede hasta luego Marta César ¿está en línea? sí, sí Sandra muchísimas gracias la verdad es que la perdíamos en la comunicación queríamos hacerle muchas preguntas estamos ya quedándonos sin tiempo pero ha sido usted muy clara una sola pregunta de cierre y muy cortita le pido la respuesta porque tenemos que cerrar con el tema yo quisiera saber qué cree que puede llegar a pasar con este criminal conociendo un poco toda esta descripción que usted hacía del servicio penitenciario o si se va a poder hacer algo para que ese hombre quede tras las rejas y aislado bueno eso ya excede a nuestro trabajo digamos por los derechos de las mujeres eso tendrá eso es una respuesta que debemos exigirle a la ministra de derechos humanos de la provincia que es la responsable de las políticas penitenciarias en la provincia digamos qué pasa con él y qué pasa con otros femicidas también Sandra que también reciben visitas de este tipo sin duda como la que con todos los antecedentes y con todos de manera tal que me parece que la respuesta está en el gobierno la respuesta está específicamente en la ministra de derechos humanos y también en el gobernador Urtubey sin lugar a dudas Marta la vamos a seguir por supuesto nos vamos a seguir ocupando de esto muchísimas gracias por este testimonio claro que estos son los peores casos y estos son los casos a donde además se reúnen todos los elementos como para saber que podía ocurrir un antecedente claro concreto y casi igual efectivamente calcado de algo que ya había pasado en ese mismo penal cambiamos de tema las vacaciones perfectas comienzan desde el principio con el viaje Ruta Atlántica te lleva a la costa atlántica y al norte del país podés comprar tu pasaje en rutaatlántica.com.ar o en sus 300 puntos de venta mirá vacaciones perfectas si yo viajo por Ruta Atlántica te lleva a Mar del Plata la costa atlántica al norte del país y a Buenos Aires con el mejor confort viaja contento viaja por Ruta Atlántica Ruta Atlántica sumate al placer de viajar Bueno estamos con Marcela Tarrio ella es periodista autora del libro Los Cuernos de los Famosos pero mirá si serás brava es necesario meterte soy mala soy más mala que Los Cuernos de los Famosos y además en plural me da a que es un infierno y se los recuerda además y se los puso en un libro bueno muy bien ya estoy amenazando con el segundo no 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 con ella vamos a estar hablando de todo esto y de esta estadística de la que planteamos hace un ratito pero tenemos un nuevo video Tommy si esta manía de los famosos de subir a las redes sociales Instagram Twitter en este caso o Facebook imágenes de su intimidad bueno puntualmente lo que hizo Pampita es vengarse vengarse pico en realidad vengarse de las imágenes que había tomado en su momento Pampita cuando lo mostró bailando ¿qué hicieron? comer un arroz con ajo vos viste que te quedó un aliento como fuerte ah yo no entendía tenía olor a ajo tenía olor a ajo es invesable una mujer con olor a ajo qué horror vamos a ver el video ay ahora que me decís que tiene olor a ajo me da ajo dale mira te aviso que la venganza iba a ser terrible te aviso te aviso hasta mañana hasta mañana te voy a hacer toda la noche toda la noche esto está más armado que el nido para que entiendas la situación Pampita se rió de pico y pico se rió después de Pampita esto está armado esto no es algo casual hay una tercera persona que está ahí parada filmando todo y después se mira si las posiciones de Pampita están bien las posiciones de Pampita siempre están bien claro y después la mandan a la frente vamos a preguntarle vamos a la fuente chicos o sea si tenemos ahí la especie cuál es acá tu mirada por favor está re buena Pampita está re buena está re buena donde la vea está qué linda qué linda está re buena algo más profundo para decirnos nada no no ojalá yo pudiera decir algo más profundo de Pampita pero no por ahora no al comienzo del video es donde dice donde dice eso acabo de comer un arroz con ajo infernal con ajo infernal y lo anuncia para que todo tenga sentido porque si lo agarramos así como lo vimos ahora es como ah él anuncia a cámara pero me mata esto el tercero me mata qué hacía el tercero leo en tu mente la pregunta quién es el tercero que está en la habitación de Pampita mientras Pampita está arrojada casualmente en la cama mirando su celu y ellos hacen como que no hay nadie además y aparecen cuero pico mónaco que les cuento una cosa esta es la venganza parte 1 porque aparentemente se viene la venganza parte 2 y parece ser que también ya tienen contratado al fotógrafo para la segunda vez esta fue la espera por favor Santi contame esto fue lo que lo que detonó la venganza de Pico cuando Pampita lograba bailando diciendo este chico tiene swing y tiene un lomo aparte que la envidio bastante sí pero bueno así se empieza envidiándole el lomo no envidiándole claro ahora qué cosa tiene ahora ella le dice él le dice en ese video no vas a subir esto claro no una cosa así le dice no no esto por favor las redes no por favor no pasa que el de Pampita es más espontáneo digamos el de Pico claro el de Pico ahí lo sacó te imaginas que es Pampita y lo está grabando a Pico el otro que queda medio armadito la potencia la fuerza que tiene y la penetración en las redes sociales este video que suben que ya tuvo fue hace 10 horas ayer a la noche ya tuvo 1278 retweets y 9000 la gente mirada no se entiende 9217 corazoncitos en una cuenta bueno que supera ya el millón 200 mil seguidores followers y recordemos que la pareja que oficializó su romance hace poquito cuando culminaba el bailando por un sueño esté en su momento más lindo más tierno más alto están enamoradísimos en su momento de mayor pasión y aslendor no sabemos cuánto durará pero por el momento lo están disfrutando mucho el dato de todo esto Sandra es que desde el 31 de diciembre que Pico Monaco no se pone una remera está en cuero todo el día a todo el 2017 estás obsesionado me parece estás bien es verdad lo que viene estás obsesionado es verdad para quién perdón hace 3 días cuando Pampita lo escracha entre comillas bailando de un modo muy sexy él escribe un tweet y le pone la roba a ella roba Pampita Oficial la venganza será terrible tic tic tac 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 y ella lo retuitea ahora mientras él está él no baila muy sexy lo de sexy lo pusiste vos no sé si hay algo que se baile no es no es sexy es como divertido no es sexy nosotros tenemos acá un sonidista que baila en serio que baila en serio sexy ella no para de facturar todo el verano porque está contratada en todos los eventos Punta del Este Buenos Aires Punta del Este y así se maneja y Miami también podemos agregar con lo cual está yendo muy bien ¿qué tenés para decir de todo esto? mirá el criterio con el cual se puede analizar realmente esta pareja la proyección que ellos emiten a la sociedad lo que la sociedad le da a ellos y ellos le dan a la sociedad hasta qué punto y desde qué punto esto permanecerá en la disposición de todos los que la oen de alguna manera lo observan te lo dije te lo dije que había que ir a la fuente te lo dije o no te lo dije acá nos manifestamos absolutamente en contra de que Pico Monaco no se ponga remera porque Santi sufre por eso Santi no puede seguir viendo el lomo de Pico Monaco uno con los flotadores acá ya estamos a 6 de enero tipo no llegas que Pampita haga el hotel ya no llega se va a desvestir que se desvista toda la familia que ya vengan bolas me mata que Pampita igual te hace esto termina de ella de chichonear con él y agarra el teléfono ese ese por qué está todo el día con él te podés golpearlo una vez más mirá la velocidad con la que agarra el teléfono te lo explico mirá 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 están ahí pero antes agárrala de antes ahí a ver pensó que la venganza iba a ser terrible ni siquiera lo escucha la avisó bueno pero se refugia como quien se refugia en un libro no ese es el tema porque el tercero que está en ese cuarto en esa habitación le dice ya te estoy mandando este video mirálo porque ya lo podés subir a las redes si te gusta pero cómo hace para hacer eso si todavía se estaba filmándolo pero ya estaba filmando no lo podés estar mirando le había filmado uno anterior que no le había gustado este era el segundo me parece que es una teoría conspirativa el tercero es mucho más simple lo grabó y lo subió punto ¿puedo decir que no hay gato encerrado detrás de todo esto? no quiero asegurar bueno tenés quien es el tercero no me lo digas quiero mostrarles una diosa que tenemos en el living que están todos preguntando acá los camarógrafos están todos chiquines ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ella es Anabel Salazar ¿quién es Anabel Salazar? ella ¿quién es? Anabel Salazar es la ex de Loan es la ex de Loan que nos va a contar además de lo que nosotros ya sabemos y conocemos ¿quién es Loan? porque es la que conoce verdades de Loan secretos de Loan lo han escrachado y también sabe mucho más Tommy ¿no? sí ella claramente lo que denuncia es un perfil de Loan que dista por completo del que nosotros conocemos y que hemos comprado habla de una relación bastante tormentosa con golpes y habla de también amenazas evidentemente ella según su versión la pasó mal celos, amenazas y golpes así que ahora va a contar toda su experiencia su historia bueno en un ratito vamos a escuchar el testimonio de Anabel que tiene mucho para decirnos pero volviendo al tema del video de Pampita y esto que nos quita el sueño aquí la señora en un momento determinado por lo bajo yo le digo pero bueno si están en el mejor momento dice Tommy que es un romántico natural pará ¿tenés el tercero vos? me dijiste que tenés el tercero ¿quién es el tercero? uno de los mejores amigos de Pico Mónaco o sea que evidentemente había una suerte de complicidad entre Pico y el amigo y bueno la agarraron de imprevisto a Pampita y la filmaron ah ok bueno en el medio de toda esta charla que Pipipi que Pico que Pico que Pico que Pampita dicen bueno está en el mejor momento dijo Tommy está en el momento hermoso de la relación todo es color de rosa y la señora dice hasta que aparezca la China otra China otra China ay pero vos decís que ahí hay cuernos ya visibles no nunca dijo eso y siempre aparece una siempre aparece una China ¿la China por la China? chica si a Pampita si a Pampita le han metido los cuernos ahora nosotros los argentinos somos infieles todos en el mundo o sea no los argentinos el hombre la mujer todos son infieles nosotros preparamos un informe que quiero compartir con todos ustedes ¿no crees en la fidelidad? para nada vamos a compartir un informe que hicimos sobre un tema que veníamos planteando hace un ratito y que lo planteábamos en los títulos y que Atilio quedó afectado cuando lo leyó sí, yo sigo afectado que es la infidelidad de los argentinos como el señor Atilio Veranelli ¿los argentinos somos los más infieles? mira de la muerte y de los cuernos como se dice nadie se salva y en la Argentina menos según una red social dedicada a las parejas paralelas encabezamos el ranking de los países más infieles de Latinoamérica nuestro país supera en este rubro a tanques como México y Brasil países con mayor población y playas afrodisíacas evidentemente los famosos no salen de un repollo Argentina es el reino de los venados qué romántico el remate el mundo de los venados bueno contanos los argentinos somos tan infieles los famosos son muy infieles según tu libro esas estadísticas son ciertas en todos los sitios de citas y todos se hacen periódicamente ese tipo de encuestas y todas coinciden yo creo que el hombre es infiel por naturaleza lo que pasa no no el hombre general general no 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 el ser humano el ser humano sí porque si no las susceptibilidades los famosos bueno son un espejo nada más que eso lo que uno ve en la tele pero a mí me da la sensación que los famosos son más infieles que el resto de la humanidad nos enteramos todos la gente que conoces vos claro anda por tu barrio vos y vos sos famosa claro yo no tengo nada que ver lo que pasa es que uno yo perdón creo que es al revés a los famosos se les hace un poco más difícil ser infieles justamente por la exposición tiene que tener mucho más cuidado la mujer del barrio y el señor panadero son los que más garpan y los más infieles lo que sabemos por ejemplo y Santi no me va a dejar mentir lo que es un semillero de infidelidad pura del demonio son las producciones de tiras bueno sí por la parte ahí ya él le queda pero ya hay todo todas las en Montaña Rusa todas las tradiciones en Montaña Rusa arrancaron Nancy y la con Paula y la guardia de los médicos también el que grabó si hacen el ranking de profesiones cuál está primero pero médicos los periodistas son los más separados del mundo no me digas bueno no estamos hablando de los periodistas los médicos tienen que ver con una pulsión de muerte que es recompensada no te estoy hablando en serio del tipo acaba de morir sin un paciente se encuentra con el que tiene onda la doctora la enfermera lo que fuera y celebran la vida de alguna manera cuando uno graba una tira o un programa que lleva muchas horas hay algo que se produce como mágicamente que puede ser tanto técnicos actores actrices los que andan revoloteando por ahí no sé en programas periodísticos pero como lo que yo denominaría una calentura abstracta no es amor es como una que se produce y entonces hay mucha gente que en otras circunstancias por ahí no haría nada que empiezan a relacionarse con el otro con algo que implica erotismo digamos y que después obviamente desencadenan algún tipo de relación más o menos larga yo tengo una teoría que también es con la cantidad de horas que vos pasás con tus compañeros digo cuando vos haces una tira pasás muchísimo tiempo son 12 horas que no sé si es de día si es de noche los médicos cuando están de guardia pasan muchísimas horas con las enfermeras con las otras médicas digo cuando te ponen en un lugar con gente y de repente no tenés vida social y bueno estás ahí contame una cosa qué dice ese librito manda al frente unos cuantos y yo a total los mandaste al frente ahí en el libro no, no, no no es que los mande al frente yo lo que hice fue recopilar los 14 casos más inolvidables a ver cuáles se nos acorda bueno el clan Lebran Tiner cada uno con el suyo Susana Cacho Castaña Cecilia Milone Oscar Martínez entonces la gente participó de una misma no no, no, no cada caso qué fiesta hubiera sido esa dijiste por qué por qué no me avisé me invitaron no, pero pará pará contame bien porque yo me olvido de las cosas contame bien 14 casos que nadie se puede olvidar el tema de infidelidad en esos casos pásame el libro voy a chequear que no me puse en el índice están los los casos los casos sí bueno Moria Kazán que tuvo dos infidelidades inolvidables Susana Jiménez Cacho Castaña Oscar Martínez que tuvo una y media como digo yo ¿por qué? y una porque fue infidelidad que fue la de Mercedes Morán cuando él estaba en la obra esa el último de los amantes ardientes que fue tremendo ese caso fue tremendo para la prensa yo en esa época no estaba ejerciendo pero para el que escribía las crónicas habría sido genial y media y media porque después cuando él se pone en pareja con Marina Borestein yo no digo que hubo infidelidad porque cuando empezó con Marina ya había terminado con Aguada pero él era amigo de Aguada entonces ahí uno se pregunta la ex de un amigo también tiene bigotes como digo yo hay muchos para preguntarle el índice del libro estoy leyendo el índice del libro te quiero aportar ¿existe el día del cornudo? sí ¿cuál es? el 11 de noviembre fuerte el aplauso muchachos yo no sabía que existía el día del cornudo no se olviden de saludarme el año que viene sí el 11 de noviembre ¿y por qué? porque es una fiesta que se hace en un pueblo de Italia un pueblo particular que ahora no me voy a acordar el nombre podemos buscar que se hace en rememoración de San Martín de Tours bueno toda una historia para desaznarnos chicos el índice el índice es lo más por favor escuchen esto dice ¿de dónde viene el cornudo? de la época feudal de los feudales le daban a las chicas vírgenes para que tengan la primera noche escúchame esto me mató pero para mí que el cornudo se lo hace digamos se hace metí algunas cositas así no nace se hace digamos claro uno se hace cornudo con la vida se hace cornudo con el tiempo cuernos con GPS es el capítulo de Susana Jiménez ¿por qué? porque necesitas un GPS para seguir toda la ruta de cruces de cuernos que le hagamos que le hagamos un corto me mata me mata bueno acá tenemos el libro cuernos historias de infidelidad de la farándula argentina y ya que la tenemos a Anabel aquí en el living le vamos a preguntar porque ella sabe mucho de la vida y del pasado de Loan Anabel querida ¿está micrófonada Anabel? sí Anabel ¿cómo estás? hola chicos te quiero preguntar antes de meternos en el tema ¿loan es infiel? cuando estuvo conmigo yo no vi nada raro por ejemplo no lo probaste no no aparte no soy no soy tampoco desconfiada trato de de meter confianza en la relación ¿y por qué decís cuando estuvo conmigo? ¿después te enteraste si fue infiel? y después me enteré de varias cosas ¿cómo cuáles? y un montón de rumores cuando yo me separo de él me llevó los rumores de que él tenía una relación con su representante ¿perdón? ¿cómo con su representante? ¿un varón? sí ¿pero qué estás diciendo? ¿con un varón? claro ¿le gustan los varones? y evidentemente sí ¿qué le gusta? bueno a lo mejor le gustan los hombres y las mujeres hay mucha gente que también va para un lado y va para el otro a ver tenemos un audio Tommy contanos sí Cristian Manzanelli es un representante importante del medio trabaja hace muchos años supo representar en su momento bueno a Tommy Danster a Chino Volpato a Cristian Sancho también bueno ofició de productor en diferentes obras de teatro relevantes en su momento el año pasado en el teatro Astros por ejemplo Hércules bueno es una persona muy seria que trabaja en el medio subreptizamente digo con un perfil muy bajo y ahora se ve involucrado en este rumor que como bien decía Anabel está como muy instalado en el medio que lo que indica entre otras cosas es que él habría mantenido en su momento cuando representaba a Loan una relación amorosa con él y que ese vínculo ese enlace que habrían gestado entre los dos lo habría ayudado a Loan a pegar el trampolinazo a poder reinsertarse y ubicarse dentro del medio con mucha fuerza él no habla con nadie porque insisto trabaja detrás de cámara sin poner la cara pero en este caso se vio tan molesto y tan mortificado por esta serie de versiones periodísticas apócrifas o no que lo vinculan que decidió romper el silencio y hablar con nosotros y aclararnos si es verdad o no que en su momento haya tenido algún tipo de relación insisto amorosa con Loan ¿ponemos el audio? perfecto estaba haciendo una pequeña intro un trampolinazo aquí está el audio vamos hola Tomi ¿cómo estás? te habla Christian Manzanelli disculpa que te moleste te mando este audio para desmentir públicamente todo lo que se está hablando diciendo de mí con respecto a Ezequiel la verdad es que yo no mantuve ni tengo ni tendré ninguna relación con Ezequiel ni con ninguna persona soy un padre de familia soy un productor trabajo hace muchos años en el medio y jamás me expuse de esta manera así que te pediría por favor si lo podés aclarar para que quede claro y que la gente lo pueda entender ya que muchos programas están hablando del asunto de algo que no es así mando un abrazo grande ellos están en litigio dejame aclararte algo porque supuestamente el nombre artístico Loan él lo llama Ezequiel en el audio se lo puso él y por supuesto que bueno Loan hoy por ahí está sacando un rédito de ese nombre y Christian Manzanelli se lo está reclamando vos hablás de este chico Anabel de esta persona hablás vos de Manzanelli si, si, si estás hablando de él si y vos por qué decís que tiene una relación con Manzanelli porque tanto Loan como Manzanelli les mienten esto vos quien te lo dice si, si pasa que yo tenemos amigos en común de bueno Buenos Aires es grande pero a la vez es chico y bueno a mí me llegó los rumores de que Manzanelli era quien le pagaba toda la carrera de él incluso cuando yo estaba en relación con Loan él me decía que su representante le daba un sueldo de 50 mil pesos por mes que para qué exclusividad y yo me puse a pensar y digo pero ellos terminaron mal el representante con Loan terminaron discutiendo ¿qué pasó? no están en buenos términos pero por un tema artístico nadie sabe el tema es que ahora que Loan tomó más notoriedad aparentemente estaría pensando o ya mejor dicho lo hizo cambiar de representante y bueno esto está generando el cruce con Manzanelli igual chicos me cuesta ¿no? porque la verdad es que nosotros que lo conocemos que viene acá es como un corderito se puso a llorar un día que es un monstruo detrás de toda esta historia que vemos ¿por qué te reís? y le actúa un poco ¿actúa? sí 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 conmigo fue totalmente otra persona o sea él pasa de ser re bueno a ser súper dulce a otro extremo ¿qué es el extremo? y bueno cuando yo tuve una fuerte discusión de enfrentamiento con él porque él se puso una vez celoso porque a mí me había llegado un mensaje de texto de un amigo una noche y él me quería revisar el teléfono yo no se lo dejé porque creo que es algo algo privado entonces empezamos a discutir y él como que todo el tiempo quería competir conmigo a ver quién es más famoso pues yo en ese momento estaba bailando en Pasión de Sábado y como que quería competir y me parece que eso no es el sentido ¿pero fue violento con vos? claro ¿en qué sentido? ¿qué hizo? ese día pusimos a discutir me empezó a heredir verbalmente me empezó a decir un montón de cosas que vos sos una simple bailarina que no vas a llegar a ser nunca nada que mirá lo que sos que no tenés nada o sea empezó a heredirme pero espera, espera, espera pongamos porque estamos hablando mucho tiempo de la violencia de género y esto de venir a la televisión a acusar a una persona de violenta cuando decís fue violento ¿en qué términos? porque la violencia se va a la justicia uno se presenta y lleva pruebas decís Loan es violento ¿en qué términos? verbal psicológico te agredió te pegó bueno ese día empezamos a discutir yo en un momento como entro en ataque y histeria porque yo a él lo tuve un mes viviendo en mi casa lo ayudé un montón entonces yo me sentía como traicionada yo no sabía qué hacer como vi que él se estaba muy sacado yo intento irme él me agarra de las muñecas y me empieza a zamarrear así yo agarro lo empujo y ahí salgo él fue con unos amigos unos amigos míos tuvieron que ir a buscarme porque yo estaba mal no sabía qué hacer ¿te desamarró? claro sí, sí, sí me dejó me acuerdo todas las muñecas marcadas bueno yo llevo a la casa a mis amigos anoche me quedo a dormir ahí lo dejo a él en mi departamento y bueno a la hora me empieza a llamar pidiéndome disculpas que él quería estar bien conmigo que te amo ¿hiciste la denuncia pertinente? ¿fuiste a la justicia? no, no, no porque yo en ese momento o sea, pasó eso yo me fui entonces yo a él le pedí a él que se fuera y al otro día bueno, fue cuando él se fue de casa ahora Anabel vos sabés que como hay gente que desconfía de Loan de que dicen que está con Charlotte nada más que para tener fama él me lo había contado ¿qué te contó? cuando yo estaba estábamos antes de que surgiera el tema de Matías Alel me había dicho que estaban buscando con su representante la manera de hacerlo surgir a él y lo más fácil era buscar una famosa en su momento como estuvo cantando en Pasión de Sábado se metió conmigo después con Flor Maggi que Flor Maggi siempre estuvo con Manzanelli que era tú una pantalla ¿cómo? ¿cómo? no entiendo ella era novia de Manzanelli claro, salíamos los cuatro a comer y Flor Maggi andaba con Manzanelli Manzanelli es representante Flor Maggi es la chica que dijo que aparentemente estaba embarazada de Matías Ale Sandra claro, y ahora se dice que ese embarazo fue parte de una cortada para hacerse famosos tanto Loan como Flor Maggi sin embargo hay mucha gente ¿por qué no tienen un poco de talento y listo? no, pero hay mucha gente que afirma que el embarazo de verdad existió lo cierto es que una vez perdido el bebé ella no volvió a hablar con ningún medio para aclarar absolutamente nada por eso quedó como medio en la nebulosa el tema ¿no? bueno, a ver reconstruyendo esto vos salías con Loan Flor salía con el representante Loan en el audio que escuchamos incluso una vez o sea, nos fuimos a comer a un cumpleaños de uno de los representantes de él y ella ahí estaba Flor diciendo ay, mañana tengo que actuar tengo que llorar porque todos me tienen que creer porque con todo esto vamos a llegar al bailando y cosas así es que bien eso decía Flor Maggi claro incluso una vez fuimos a comer en una pizzería que creo que en un programa le mandaron nos sacaron fotos a los cuatro que fuimos a bailar y eso y que los periodistas lo tenían y bueno que en su momento Manzanelli hizo algo para que esa foto no saliera escúchame y después de eso ¿Logan sale con Flor Maggi? no, no, no era todo pantalla ¿qué es pantalla? porque claro ella estaba embarazada de Matías Ale entonces de alguna manera tenían que meterlo a él como el novio pero entonces todo es mentira no hay amor en ningún lado no, no, no ¿qué dijiste? amor, ¿qué es eso? todo es una mentira incluso ellos querían hacer eso y después sumar a otras famosas perdóname cuando aparecía Loan amenazando a Matías Ale y se lo agarraba por la calle también era parte del armado claro ese video pidió solo Loan porque de alguna manera él quería entrar en el juego entonces él le pidió a Manzanelli que hacer el video y era tú una actuación sí, sí así es pero perdón pero yo te digo una pregunta una pregunta muy en serio ¿vos crees que Loan es gay o no? sí, para mí sí y vos estuve cuando estabas con él ¿qué sucedió? él es como que al principio como que te endulza te endulza todo bien todo bien después él como que me empezó a esquivar como no puedo estoy cansado o sea vos querías tener relaciones con él claro él estaba o sea estábamos 24 de la día juntos él durmiendo en mi cama y no pasaba nada ¿cuánto tiempo pasaban así? un montón a veces estábamos no sé era como que tenías que buscarlo vos todo el tiempo claro, sí como que te esquivaba como que yo después obviamente yo en el momento no estaba como llegando tal vez te esquivaba porque no tenía ganas de estar con él con vos no quiere decir que le gusten los hombres o sea me parece que la persona que le gustan los hombres si la mirás bien sí está con los hombres o puede ser que le gusten también hombres y mujeres hoy en día hay que diferenciar una cosa es que Loan quede digamos directamente involucrado con un caso de violencia de género y otra cosa es que Loan en su vida sexual decida acostarse con hombres no eres animal, vegetal, mineral no, no, pero está bueno para aclarar porque muchos hablan de Charlotte como una pantalla ¿no? sí ahora Anabel te puedo preguntar lo siguiente porque como estamos acá todo el mundo por lo que vos decís desconfiando de todo lo que hace y dice Loan podríamos también desconfiar de lo que decís vos a lo mejor vos quisieras también ser famosa hacerte conocida quizás inventar todas estas cosas yo siempre desde el principio siempre dije la verdad estoy tranquila y siempre digo lo mismo incluso cuando salí a los medios salí porque el abogado de Matías Salé me pidió que saliera a los medios a contar mi verdad claro a mí me pasa lo que dice Santi yo ahora no sé quién busca fama y quién no entendés vos un poco esto todo tan mentira todo tan ficticio todo tú armó este plan genial me decís viste cómo es esta historia Manzanelli Manzanelli es el cerebro de todo esto ahora entiendo y Loan es muy mala todo porque entendés es una creación y no sé si mala persona conmigo se comportó mal gracias Anabel muchísimas gracias por este testimonio muchísimas gracias Marcela también gracias a ustedes me mató el día del cornudo el 11 de noviembre es el día del cornudo no me lo olvido 11 del 11 no lo sabían es porque son el último en enterarse y si no lo sabías es porque son el último en enterarte efectivamente con trapejo de cilindres zona libre la única loción para chicos de 2 a 12 años con farmacapil revolucionario compuesto que actúa física y no químicamente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación zona libre no tiene olor no arde no dañe el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios y como no necesitas peines finos es rápido y tus chicos no sufren zona libre seguro y 100% efectivo con el rojo se van con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan y ahora también zona libre que te elimina repele y evita el recontagio de piejos cilindres en contazona libre en todas las farmacias de Uruguay bueno en la vuelta del corte vamos a estar hablando de lo caliente que está la temporada Tilio si no se puede más y es un arbilero el teatro porque por el tema de las entradas la recaudación quien está arriba quien está abajo como sigue la temporada vamos a estar en Villa Carlos Paz y también vamos a estar en Mar del Plata hablando de la venta de entradas y de cuántos salen los espectáculos y cuáles son los espectáculos más vistos por supuesto que todo esto después de la pausa la mañana del 13 y ya está todo preparado porque ahora les vamos a contar cómo van las recaudaciones en plena temporada en pleno mes de enero tanto en Carlos Paz como en Mar del Plata pero también vamos a hablar cómo funcionan los teatros qué pasa detrás de las puestas que hay en esta temporada alta y qué pasa con los actores cómo se mueve todo esto tenemos acá los especialistas así que vamos a estar hablando de eso un ratito por las noches este calambre los pies o las piernas Artros Top Calambres el 70% de los adultos mayores de 50 sienten calambres nocturnos de piernas pantorrillas o pies habitualmente se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas Artros Top Calambres con extracto natural de banana magnesio calcio potasio y vitamina E el complemento que necesitas para no sufrirlo se prepara como un jugo y vienen sobrecitos que podés comprar de a uno acordate para tus calambres Artros Top Calambres y para recuperar tu energía Artros Top Energy Frío de venta exclusiva en Farmacos la fábrica bajó los precios aprovechá las super promo 50 triple surtidos tradicionales a solo 390 pesos la fábrica compartí algo rico mirá todo riquísimo super fresco de calidad al mejor precio y listo para servir los clásicos sándwiches de miga saladitos empanadas picadas dulces helados y mucho más la fábrica te ofrece la mejor solución la fábrica compartí algo rico bueno ya nos vamos a meter con este tema de las entradas pero atención que hay una información de último momento hay una amenaza de bomba en Casa de Gobierno así Casa de Gobierno Casa Rosada el Monumental y la Bombonera habría sido todas al mismo tiempo se está tratando de chequear más información acaban de evacuar la Bombonera me están confirmando en este momento existe la amenaza de bomba tanto en Casa Rosada como en la Bombonera y efectivamente ya se están tomando medidas y ahí estoy hablando con gente de River para confirmar si es el Monumental también forma parte de este circuito de amenazas recordemos que en el último tiempo principalmente la Casa Rosada y miembros del gobierno nacional han sido todo el tiempo producto de falsas amenazas esto se está siguiendo de cerca así que en cualquier momento donde tengamos más información vamos a poder seguir aportando entonces repasame con claridad ¿dónde es? Amenaza de Bomba Casa Rosada Monumental y la Bombonera muy bien vamos a seguir por supuesto apenas tengamos información Juan Cruz nos metemos de lleno con esto porque preocupa y las amenazas al presidente y esto se suma con una serie de situaciones violentas de las que por supuesto venimos hablando hace mucho tiempo bueno ahora sí vamos a ver un informe que preparamos sobre este tema de la recaudación hay algunas placas que tenemos vamos a empezar con las placas en la pantalla para ver cómo va la venta en plena temporada tanto en Villa Carlos Paz como en Mar del Plata mirá a ver los números teatrales de La Feliz que desataron la bronca en Carlos Paz primero Lizzie Tagliani vamos Lizzie va a primera Lizzie va a primera Lizzie va a primera Lizzie sí por supuesto está rompiendo la obra que hace Lizzie Tagliani en el Teatro América y hace tres funciones ¿cómo sigue en el ranking todo? bien segundo Casa Valentina en el Atlas también tres funciones le están rompiendo los chicos de Casa Valentina un éxito que ya venía desde la Capital Federal entonces Carlos Paz ¿quién está tercero? Tomi bien bajo terapia en el Atlas también con dos funciones el número cuatro Cocodrilo bien ahí por Omar Suárez la revista de Cocodrilo en el Teatro Olimpia está haciendo cuatro funciones está muy bien rankeada en el puesto número cuatro entonces la revista de Cocodrilo sí bueno a ver la polémica con esto que es el tema es lo siguiente estos son números que estábamos viendo son los espectáculos de Mar del Plata pero son números de diciembre claro números de diciembre de las primeras funciones de diciembre lo que decían ahí tres funciones dos funciones son las funciones realizadas y de las que hay estadísticas la polémica cuál es que hay empresarios teatrales que no están mandando sus cifras a ADET que es la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales porque dicen que hay tongo por llamarlo de alguna manera con las cifras hay gente que por ahí dice vendí doscientas localidades en realidad vendieron cien y regalaron cien pero hacen pasar como que las doscientas fueron vendidas para que figuren más alto en realidad sabes que la maniobra es otra ¿cuál es? es yo digo que yo vendí cien de trescientas y paso en realidad que vendí doscientas de ciento cincuenta claro entonces tuve doscientos espectadores y me aparecieron cien espectadores más que no tenía en realidad ¿pero por qué es esto chicos? porque lo que favorece supuestamente a un espectáculo es figurar primero segundo tercero es como el rating de los teatros porque se corra la bola que vas primero segundo tercero hay un dato clave que tiene que ver con que las mejores formas de lavar dinero teatro hoteles y restaurantes o gastronómicos no estoy diciendo que se está lavando dinero pero ¿por qué? precisamente porque es imposible chequear la venta de entradas es decir yo digo quiero lavar dinero soy un productor le estoy lavando dinero a alguien yo digo vendí mil entradas en tres días recibí este dinero este dinero es de las entradas te voy a agregar algo más a tu dato Juan Cruz que también aparte de lo que estás contando también hay una forma y un estilo de generar determinadas obras de teatro para alguna chica linda una chica linda que es la amante es la chica de algún productor y demás que le arma en vez de regalarle un auto un departamento pero lo que estaba diciendo ayúdame eso se lo desmentime pero lo perfeccionó le regala una obra de teatro así suena increíble y hay un par de obras en este momento en Mar del Plata y en Villa Carlos Paz que son de estas formas no es tan completo así me parece a mi quiere decir yo me enamoro de Úrsula que nunca hizo nada digo la voy a poner a la nena le voy a poner una obra lo que hago es contratarte a vos y a otro actor conocido que encabezan y le pongo a Úrsula en el medio o si no yo sé que hay un proyecto en el cual están trabajando entonces agarro le pago una plata al teatro como un esponsoreo y ahí ya le pongo su departamentito la mando para allá y cada vez que voy a ponerle plata la tenés cerca ahora Tilio esto de las entradas que sean los chicos vos lo habrás vivido yo lo habré pero también creo que hay un problema que va más allá de la posible corrupción o el lavado para el cual puede utilizarse el teatro que tiene que ver con una especie de tradición de mentira que tenemos que mantener sí o sí los actores productores etcétera los que hacen temporada de verano porque parecería ser un axioma que vos no podés contar que te va mal porque te va a ir peor nos tiene que ir bien si o si tenemos que estar entre los primeros o si no podemos mentir que estamos entre los primeros pero estamos llenando dos funciones y es mentira es como que nos tiene que ir bien uno puede decir que va mal la verdad que sería estúpido decir salir sí la verdad que nos vienen a ver 35 lo que uno puede hablar y que creo que es lo raro las excepciones que confirman la regla es que por ejemplo yo he visto 10.000 reportajes en el UTI donde nunca tuvieron que decir ni estamos llenando ni somos re graciosos al contrario ellos venían hablaban de cualquier cosa y al final decían estamos en el teatro coliseo y con eso alcanzaba creo que ante la falta de calidad hay muchas cosas que se basan en vamos primero porque tantas moscas no pueden equivocarse esa es la razón por la cual la asociación argentina de empresarios teatrales Adet mucha gente no lo sabe la tendencia indica que cada vez va perdiendo más adeptos no temporadas temporadas tiene más lejos Flavio Mendoza que es un tipo que también polariza gran parte de las plazas turísticas está liderando ahora que lo pasas lidera sí pero él no suscribe Adet está liderando por lo que te cuenta la gente de allá perdón Tomi no no pero vos fíjate que cada vez son más los referentes del teatro que prefieren no brindarle la información a Adet insisto la tendencia indica que la asociación queda como muy mancillada va perdiendo cada vez más adeptos me parece que esto es un dato sugerente y más que nada por lo que también marcaba Atilio si querés fuera del sistema estás condenado para qué vas a pedir un servicio en el cual dicen que vos no vas primero claro claro es verdad bueno ustedes saben que nuestros ojos en Villa Carlos Paz es Noelia Santoni que ella nos cuenta todos los detalles así que fuimos a la fuente hola Nobe buen día hola buen día acá estamos gris como el clima la taquilla está tan gris como el clima esta es la realidad no me digas escuchábamos la gente todavía no llegó a Carlos Paz si bien en los últimos días entró bastante gente a la villa este fin de semana es el bisagra si este fin de semana no viene la gente es porque nos va a dar un panorama enero malo si este fin de semana ingresa gente quiere decir que durante sábado y domingo va a haber un cierto caudal que justifique la venta de entradas en términos generales porque en la semana está muy tranquila la villa de hecho la peatonal todavía no fue cortada en su totalidad cosa que pasa todos los años justamente porque el caudal de gente no es el suficiente como para lograrlo así que está ahí lo sabe muy bien que ha hecho temporada aquí que sabe que el termómetro es la peatonal si se corta es porque hay gente si no porque lo estamos remando a ver Noelia acaba de dar la tecla el problema de por qué los empresarios en Carlos Paz no están dándole los datos a Adet es porque la temporada no arrancó no hay gente todavía en Carlos Paz este fin de semana de Reyes es clave a partir del 6 de enero es cuando ya se marca cómo va a ser la temporada entonces a partir de este fin de semana los empresarios se supone que van a empezar a pasar los datos de cómo le está yendo en cada una de las obras cosa que no hicieron hasta ahora porque no arrancó la temporada un tatito de Juan Cruz no eventualmente algo pasa en la sociedad argentina en lo cual todo es mentira todo es mentira tenemos brazos de lindé que es mentira bueno para arranquemos ahora arranquemos a los puchos vamos pero todo es mentira todo es mentira no no pero recién hablamos todo es mentira a ver ya algo que sería una cosa transparente una cosa que no debería tener problema que es venta de entrada de teatro estamos debatiendo sin mentira de verdad cuántos vendieron evidentemente algo pasa la verdad que es una reflexión profunda por cierto estábamos dando un debate bastante más superficial pero es cierto o no digo te hace plantear te viste par tienen que mentirnos en todo lo que decía Tilio me parece que de Tilio es la clave ante la falta de talento aparecen las mentiras muchachos y se da en cualquier orden de la vida las peleas inventadas los romances inventados los heterosexuales homosexuales inventados pero yo no me acuerdo en qué año fue pero yo creo que debe ser inédito para el mundo si uno busca en algún lugar que hace estadísticas que un presidente diga si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie y nadie se lo reclame le han reclamado otras cosas la venta de armas pero en un país serio como dice la gente derecha cuando habla de los modelos en un país serio ese tipo que agarrarlo del culo meterlo en la cárcel sos un traidor cómo prometiste una cosa y si mirás para atrás y mirás la mentira histórica de los políticos te deprimís y esto es una pavada a ver Tommy no me parece que hay un dato se lo quiero preguntar a Noe Noe buen día Tommy soy hay un dato que es bien absolutamente alarmante tiene que ver con que habría varios productores que han desembarcado por supuesto en una plaza tan competitiva como Villa Carlos Paz que estarían tan desesperados porque los teatros durante la semana están funcionando a un 30% de sala solamente un 30% o 40% como mucho estarían pensando como artilugio para tener la sala llena en entregarle a la gente un 2 y hasta un 3 por 1 cosa que nunca ha sucedido por lo menos en esa plaza esto es así Noe si a ver el leitmotiv es por lo menos salir empatados no perder suponen que muchos espectáculos no van a ganar en el reconto general del verano entonces por lo menos quieren no perder el verano acá la realidad es que Flavio es el líder Fátima le sigue y el espectáculo de Pedro Alfonso Abra Calabra también está muy bien posicionado y el resto están haciendo literalmente lo que pueden y en la semana pasada textual lo que vos decís Tommy hay muchas invitaciones son todos los familiares que vienen a ver todos los amigos que vienen a ver y eso por lo menos te genera unas 20, 30, 40 butacas aseguradas que en el mapa general por lo menos te rellenan un poco la sala esta es la realidad concreta y cruda Noelia querida te voy a pedir que te quedes en línea porque vamos a seguir hablando de esto Evelyn te va a contar una de las estrategias que aplican los productores de teatro para llenar las salas Atilio Veronelli nos va a contar además lo que se viene lo que se viene lo que es la temporada de Buenos Aires porque la estamos hablando de Buenos Aires vamos a estar hablando de lo que pasa acá vamos a seguir hablando de esto pero vamos a hacer una pausa noe te podés quedar en línea vos Perfecto aquí estamos Por favor así seguimos hablando de esto actualizamos la información sobre la amenaza de bomba en Casa de Gobierno Juan Así es fue confirmado monumental la bombonera Casa Rosada fueron llamados al 911 se recomienda que la zona de la boca al que esté cerca evitarla porque está todo cortado por el proceso de evacuación División Antiexplosivos de la Policía Federal está yendo a los distintos lugares se cree que esto tiene que ver con la situación en AFA que recordemos que hay reuniones en todo el tiempo Casa de Gobierno también Exactamente Casa de Gobierno también tiene que ver con que se llamó a elecciones en AFA da la casualidad a Boca, River insisto estas son teorías el llamado fue a 911 Entonces evacuaron la cancha de Boca repasamos esta información es muy importante si andan por la zona traten de evitarlo porque está todo cortado y están evacuando en este momento la cancha de Boca así que seguramente se van a seguir con estas medidas de prevención Nosotros hacemos una pausa brevísima y enseguida Bueno Noelia estás en línea todavía desde Villa Carlos Paz ¿Qué fue Noelia? No es Ah Noelia No es Noelia Mientras no aparezca Noelia te cuento que eres la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres son el libre kit los dos productos más exitosos ahora juntos elimina, repele y evita el recontagio con el rojo los eliminás en una sola aplicación es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras con el azul los peones se acercan evita el contagio y no daña el pelo todas las madres lo recomiendan y encontrás una libre en todas las farmacias de Uruguay Bueno le mandamos un beso a Noe se nos cortó la comunicación pero le vamos a pedir que esté atenta todo el fin de semana porque el lunes la vamos a llamar y queremos repercusiones de todo esto ¿sí? Sí, señora Contame cortito cuál es la estrategia de los productores para llenar los teatros Los teatros tanto en Villa Carlos Paz como en Mar del Plata como en Capital Federal Buenos Aires la estrategia es convocar a los sindicatos y también a todos los gremios y a todos los centros de jubilados para recurrir a entradas muy baratas para llenar los teatros ¿por qué? porque lo peor que hay para un actor es ver la sala vacía Claro Sí, esto pasa así, ¿no? Sí, lo peor es para el productor digamos el actor es lo que es feo ver vacío es la cuenta bancaria Me prometiste algo Y hay también una temporada para nombrarlo nomás que se está armando en Buenos Aires justamente por este hábito de vacaciones más cortas de fines de semana etcétera Empieza a ser una plaza tan atractiva como lo es en invierno Se estrenan muchas cosas entre ellas la semana que viene creo que el jueves sí, a las 22 horas se estrena Humor a la Fontana Rosa con Nazarena Vérez Camila Lotito y un actor que ahora no me sé Ah, Tilio Veronelli Bravo, Tilio Veronelli Así que los esperamos pero hay muchos estrenos se viene Pepito Sibriana esta semana la semana que viene Moria Entonces, desde el jueves en Buenos Aires te podemos ir a ver al teatro Y sí Bien, ahí vamos a estar Muchísimas gracias Sabías que el líquido sinuvial es el lubricante de tus articulaciones Arthostop te caliente para disolver en agua va directo al líquido sinuvial y trata rápido los dolores producidos por la artritis Contiene diclofenac potásico un poderoso analgésico antiinflamatorio también para aquellos que no pueden consumir sal es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar cada vez más rápido Arthostop te caliente hasta tres veces por día para aplicar en la zona de dolor Arthostop gel que hace foco en tu problema y actúa de verdad Arthostop te caliente tu medicamento de confianza Quiero decir antes de meternos en este tema toda mi solidaridad con Nancy Paso Sí La verdad me parece burdo me parece triste tiene hijos hijos adolescentes ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde? ¿Por qué? ¿Quién tiene tanta maldad para mostrar para hackear una red social para invadir la vida de esa manera? Es una mujer Es una mujer que no se expone no trabaja con su cuerpo La verdad Lo digo de todo corazón Nancy me dolió ver esas fotos Contame Tommy Hay un tema lo voy a contar brevemente porque yo sé que tiene mucha data Ella sacó unas fotos ayer a la tarde en su intimidad en toples tomando sol era una tarde divina ideal para estar bajo el sol Las fotos quedan guardadas almacenadas en su aplicación de fotos en el teléfono Alguien evidentemente accedió a ese sistema del teléfono y utilizando también la aplicación del Facebook inmediatamente las publicó sin el consentimiento de Nancy Pasos Ángel de Brito la comenzó a llamar y le dijo tengo tus fotos Ella al principio se reía dice ¿qué fotos? Cuando ingresa al Facebook se da cuenta que alguien había subido esas fotos de extrema intimidad Es raro también porque ella estaba en la pileta con su novio con Ignacio Punta del Este de vacaciones se sacan las fotos a las 4 y a las 6 estaban estaban ya en el Facebook digo alguien fue un turista que estaba con ella le agarró el teléfono netamente de sistemas tanto Android como el sistema de iPhone tienen lo que se llama la nube que muchos que no saben automáticamente la foto se guarda en esa nube que simplemente con saber la contraseña de Gmail o la contraseña de iPhone entras y accedes a esas fotos naturalmente siempre se recomienda no hacer esa sincronización automática igual quiero contar hoy en día Nancy Paso se está viviendo un muy buen momento estuve hace un par de semanas con ella y me contó algo que me parece muy lindo luego de un matrimonio de un divorcio bastante que le afectó y que estuvo muy triste de Diego Santilli ella recuperó el amor y está con un novio mucho más joven hoy en día y que la hace muy muy feliz la hace muy feliz obviamente desde el corazón y desde lo que es la vida y la plenitud de un chico joven y este tipo de fotos justamente es de alguna manera mostrar que ella a pesar de que siente que tiene algunos kilitos de más ella está viva está rozagante se siente muy bien y eso estaba dentro de su celular y no tiene por qué llegar a las redes está en un buen momento la verdad es que en estos tiempos en los que todo el mundo muestra todo por redes sociales en donde ya nada es íntimo y nada es privado igualmente hoy nada nos puede asustar vamos su padre de tetas no puede llamarnos la atención nunca más no nos asusta la foto ¿sabes lo que a mí me dolió? ¿sabes por qué? es la invasión a su privacidad y ¿sabes qué me dolió? nadie puede quedar sorprendido por su padre sus hijos adolescentes perdón yo quiero cerrar la idea Evelyn cuando vos estás separado tenés como una doble responsabilidad porque te debes todo el tiempo al respeto de tu ex que es el padre de tus hijos ellas saben lo que hizo porque además su ex es un hombre un funcionario público entonces ella ¿qué hizo? levantó el teléfono lo llamó a Santilli y le dijo por favor Diego me pasó esto te pido por favor que protejas a nuestros hijos trata de alertarlos de esta situación y de evitar dentro de lo posible que accedan por unas horas a las redes sociales ¿por qué? porque esto pasa como todo todo pasa Nancy probablemente esto quede ya dando vueltas como una historia vieja la verdad queríamos solidarizarnos sobre todo igual es posible que los hijos más que contarlo más que mostrarlo que no nos importa porque no nos hace ningún aporte queríamos solidarizarnos y decir que nos duele que pasen estas cosas porque tiene que ver con la intimidad igualmente es casi imposible poder prevenir a esos chicos si avisarles digamos lo que uno puede llegar a decir es pasó esto pasó esto pasó esto y no encontrarte que esos chicos se encuentren con la foto de golpe pero no dramatizarlo pero nada más no dramatizarlo yo creo que ella no lo dramatizó ese es el mensaje me parece que bajó bastante los decibeles y que una legislación recaiga claramente sobre las redes sociales en el caso de Twitter ya la doctora Rosenfeld ganó el fallo fue a favor de ella y de Banucci evidentemente ahora el Twitter se transforma en policía o contralor va a ir filtrando en realidad mitigando el contenido que los usuarios vayan subiendo algo similar debe pasar en Facebook e Instagram que se basan son redes sociales que se basan principalmente también en fotos y en videos Tommy pero contra ¿sabes lo que pasa? que por más que haya legislación van en contra tuyo que vos la subiste los repliques que van a tener la foto ya es imposible digamos realmente es imparable te agarraron a vos no la vamos a poner más la foto nosotros así que la intención era sobre todo solidarizarnos con Nancy un beso enorme para ella Juan una guía cortita de la amenaza de bomba por favor todos los llamados fueron del mismo celular a los tres lugares Casa Rosada Bombonero y Monumental se informó de supuestos 10 explosivos que se habían colocado todo esto fue chequeado por miembros de la Policía Federal no hubo nada también se sumó un supermercado de una cadena de supermercados en la cual también participó el tema de las amenazas nada fue obviamente todo mentira está interviniendo la jueza Servini de Cubre bien señoras y señores hasta acá hemos llegado hoy es viernes empieza el fin de semana vamos a descansar aquellos que tenemos la posibilidad hay gente que trabaja los sábados y también los domingos pero bueno aquellos que tienen la posibilidad de descansar que tampoco en mi caso ahora que me acuerdo el domingo también tengo programa radio así que bueno un beso para todos gracias por habernos acompañado gracias chicos gracias a ti gracias por ser como sos Doman sigue descansando Evelyn me pregunta a mi cuando viene Doman no se mi amor cuando viene Doman está con tus hijos ¿cuándo viene el lunes? ¿qué te impusas? ella quiere saber porque quiero ver a mis hijos los extraña a todos nos vamos hasta el lunes gracias por habernos acompañado tipo 9 estamos acá gracias por habernos acompañado gracias por habernos acompañado